No sabes lo que has hecho con este hombre enamorado Con todo este cariño y el amor que tu me has dado No sabes que tu llegaste a cambiar toda mi suerte Te amo a ti mujer y te quiero junto a mi hasta la muerte Te juro que mi vida transformaste por completo Es tu bella sonrisa de mi alma al alimento Contigo soy feliz, por ti voy a vivir Se han ido para siempre los fracasos y temores Desde que llegaste a mi Jamás me cansaré de agradecerle a Dios Por regalarme el cielo contigo mi amor Bendito el día en que en tus ojos yo me vi Ahora soy tu dueño y sé que no es un sueño Tú naciste para mí Música No sabes lo que has hecho con este hombre enamorado Con todo este cariño y el amor que tu me has dado No sabes que tu llegaste a cambiar toda mi suerte Te amo a ti mujer y te quiero junto a mi hasta la muerte Te juro que mi vida transformaste por completo Es tu bella sonrisa de mi alma al alimento Contigo soy feliz, por ti voy a vivir Se han ido para siempre los fracasos y temores Desde que llegaste a mi Jamás me cansaré de agradecerle a Dios Por regalarme el cielo contigo mi amor Bendito el día en que en tus ojos yo me vi Ahora soy tu dueño y sé que no es un sueño Jamás me cansaré de agradecerle a Dios Por regalarme el cielo contigo mi amor Bendito el día en que en tus ojos yo me vi Ahora soy tu dueño y sé que no es un sueño Tú naciste para mí Música 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 ¡Gracias!